¿Qué es el sistema ferroviario? ¿Qué es el sistema ferroviario? Se refuerza también con los controles de alcohlemia, con los controles de la organización, todo aquello que en realidad le dé seguridad al motorman, pero fundamentalmente a los pasajeros. Recién mientras recorría mencionó algo de la tecnología en España, que antes estaba muy por detrás y ahora se ha mejorado. Todo este proceso que hemos llevado en estos dos años y seis meses nos ha acercado mucho al desarrollo de sistemas ferroviarios de última generación. Nosotros cuando fuimos a España y recorrimos el centro de formación que tenía Renfe, la verdad que estábamos a mil años luz de distancia. Hoy podemos decir que estamos igual o mejor que los centros de formación que tienen un sistema ferroviario como el de España, que es muy bueno. Pero esto ha sido, por supuesto, producto de una decisión política de la Presidenta de la República, que es llevar adelante un proceso de puesta de valor del sistema ferroviario, cuestión que era una deuda pendiente no solamente de este gobierno, sino de los últimos 60 años. Ministro, lo saco un poco de la política. La nombró usted recién. La Presidenta en el día de ayer dijo que a la hora de votar, piensen que les va a seguir dando lo mismo los próximos 12 años. En esta interna que hay entre suelo y usted, ¿usted se considera aquella persona que le dará lo mismo a los argentinos los próximos 12 años? A ver, nosotros hemos sido muy claros. Nosotros creemos que es importante seguir adelante con este proceso de transformación que se ha dado en los últimos años. Somos independientes de cualquier sector, por más importante que sea, corporativo, mediático. La única garantía de llevar adelante un proceso que incluya a la mayoría es ser independientes. Y por supuesto tenemos gestión. Nosotros hemos podido demostrar que con la gestión se puede transformar la realidad. No hay mejor política que la buena gestión. Eso es lo que nos ha permitido que millones de argentinos puedan hacerse documentos sin inconvenientes, que el pasaporte utilicen la SUBE, crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial, llevar adelante el proceso de puesta en valor del sistema ferroviario. Así que de esto se trata, de saber quiénes somos capaces de continuar con este proceso y profundizar algunas acciones. Y esto no se hace queriendo tener un millón de amigos. O sea, se hace tomando decisiones todos los días y por supuesto que esas decisiones para hombres como nosotros que pretendemos representar a las mayorías, sea en función de las mayorías. Ahora, en el marco de este interno, ¿no debilita un poco de cara a un eventual acompañamiento al ganador de las PASOS al propio Frente para la Victoria? No, yo creo que absolutamente lo contrario. Vale, hacemos honor a lo que dijo el Papa, hagan lío. A mí me parece que está bien que la primaria del Frente para la Victoria tiene varios candidatos y expresar las diferencias para nada es ser agresivo, es ser sincero con aquellos que en realidad tienen que tomar una decisión tan importante como es elegir quiénes van a ser los precandidatos de todas las fuerzas políticas. El paro del 31 comenzó como transporte, parece montar a un paro general, no sé si están tanto de las situaciones. Bueno, yo espero que en realidad se levante el paro. Realmente no me parece que sea lo mejor en un momento donde en el mundo hay dificultades económicas, donde en muchos lugares se pierde el trabajo. En la Argentina se ha sostenido el empleo con un gran esfuerzo a partir de políticas llevadas adelante del gobierno para sostener el trabajo, entendiendo que es fundamental y principal política de inclusión que ha tenido la Argentina. Y me parece que este es un reclamo que debe darse de otra manera. Mira, no creo que a la Argentina, por lo menos que yo sueño, y creo que sueñan el conjunto de los argentinos, contribuya un paro. ¿Por qué dice que Scioli tiene un millón de amigos? ¿Usted no? Eso lo dice usted. Lo acabo de decir, lo estoy citando. Pero yo lo que digo es que cuando uno gobierna no se puede tener un millón de amigos. La idea del diálogo, del consenso permanente suena muy bien, pero cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones todos los días. Y esas decisiones muchas veces implican tensiones, implican enfrentamientos, sobre todo con un orden constituido en la Argentina, que yo digo que le ha hecho mucho daño en la Argentina. Que fundamentalmente cuando uno, digamos, pretende representar a las mayorías, como lo ha hecho la Presidenta de la República, eso genera, sin lugar a dudas, cuestionamientos, enfrentamientos, imposiciones muchas veces irrelutibles. Gracias, gracias. Gracias a la convención de la UCR, donde se podría sellar un pacto entre el radicalismo y el PRO. ¿Cuál es su lectura de esa posible alianza y cuál sería el impacto sobre las elecciones? No, a ver, yo no voy a hablar sobre lo que debe hacer el radicalismo. Sí me parece que el radicalismo debería volver a la asistencia que le dio origen. El radicalismo fue siempre un partido político nacional, popular, que permitió que sean representadas sectores medios urbanos, muy importantes. Sin embargo, ha abandonado esa posición. El radicalismo ha pasado a ser funcional de estrategias diseñadas desde el establement, más que estrategias diseñadas por sus propios dirigentes. Así que yo aspiro a un radicalismo que en realidad haga honor a un gran hombre como fue Raúl Alfonsín. Gracias.